Y cuando empezaste a tatuar ya como más profesional, al 100. Bueno, fíjate que al llegar a este país uno tiende como a hacer algo a mediano corto plazo para algo propio, algo tuyo, y eso fue algo que me inclinó hacia esto de los tatuajes porque yo dije, bueno, nada que ver, yo nunca pensé que iba a ser tatuador. Siempre me dediqué a otra cosa, yo soy arquitecto graduado en Venezuela. Por eso que sabes hacer la línea bien. Bueno, bueno, sí. No sabía eso, que eras arquitecto. Sí, sí. Trabajé muchos años en casinos, bueno, tuve otra profesión, pero al llegar aquí no somos prácticamente... Como que empezamos una nueva vida. Exactamente, empezamos de cero y dije, no, nada, vamos a hacer algo que ya yo sepa. Y me incliné hacia los tatuajes, bueno, como todo.